Bienvenidos al Museo Comunitario Vintage Años Dorados. Nuestro museo es un homenaje a la educación, la cultura y los valores del pasado. Los invitamos a acompañarnos en este museo que está ubicado acá en la Reserva de la Biósfera en Oxapampa y más específicamente en el distrito de Chontabamba. Vamos a ir paso a paso conociendo las diversas salas de este museo que están en servicio a la comunidad, sobre todo a los niños de las escuelas rurales, tanto privadas como a las escuelas públicas. Entonces, adelante y bienvenidos. Acompáñenme en el recorrido. Vamos a comenzar el recorrido en el Museo Comunitario Años Dorados con el primer auto de la colección. Este es un auto Ford Zodiac del año 1956. Es un auto de seis cilindros. Es el único que existe aquí en el Perú. Este auto rinde tributo a la policía de Nueva York. Como ustedes podrán ver, el auto es 100% original. Y nuestra intención es que toda la comunidad, todo el pueblo que nos visite, sobre todo niños y adolescentes, aprendan cómo eran los automóviles en los años 50, en los años 60, en los años 70. Este auto perteneció a un miembro de la Embajada Británica aquí en el Perú. Entonces, nuestro Ford Zodiac se encuentra a disposición para que lo puedan conocer y lo puedan visitar aquí en el Museo Vintage Años Dorados. Ahora, les mostramos un auto familiar. Año 1970, un Dodge Dart. Es un auto muy, pero muy cómodo. Fue muy utilizado por las familias acá en el Perú, en la época de los 70. Es un auto que es 100%, 100% original. Todos los adornos, el tapiz, los asientos de cuero, son automáticamente, y todos, automáticamente, se ha ido restaurando cada pieza. El auto tiene por finalidad en mostrar cómo eran los autos americanos de la época de los 70. Este auto es gasolinero, todos los autos que tenemos acá en el museo funcionan a la perfección y cuando ustedes nos visiten van a poder conocer a cabalidad las características de cada uno de los vehículos. Este auto es un Dodge Dart, año 1970, de seis cilindros. Es un auto 100% original y nos ha sido entregado para que pueda ser exhibido por la familia Castro Koch. Este es un auto que perteneció a su familia y nos lo han enviado desde Lima para que podamos mostrarlo en el museo y los niños, los adolescentes, conozcan de los autos americanos lo cómodos y lo elegantes que eran en su época. La pintura, los adornos, el tapiz, todo es 100% original. Los esperamos para que puedan conocerlo y puedan visitar cada uno de nuestros vehículos de colección. Ahora les presentamos un auto que es único en el país. Tal vez sea uno de los autos más difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque es un auto fabricado por la empresa Peugeot, una empresa francesa. Este modelo fue el primer modelo de autos fabricados después de la Segunda Guerra Mundial. Es del año 58, cuatro cilindros, gasolinero. Es un auto que es muy, pero muy especial. Tiene lo que se llama la puerta suicida, que tiene una forma de abrir y de cerrar invertida a lo que son las puertas tradicionales. Tiene un sistema también para ventilación, lo que se llama Zoom Rob. Y finalmente, todo el auto, como ustedes van a poder verlo, está 100% cuidado y 100% original en cada una de sus piezas. Tal vez exista un auto similar en Europa, pero en el Perú este es el único auto que existe en la actualidad. Nuestro Peugeot, 203, año 58. Bueno, ahora tenemos un auto alemán. Es de la marca BMW. Este es un auto súper deportivo. Es un auto muy potente. Desarrolla 240 kilómetros por hora. Es un auto de seis cilindros, 3.300 centímetros cúbicos. Y es un auto deportivo. Es un auto muy, pero muy duro. Y sobre todo, fue utilizado mucho en Europa para competencias, para rallies. Muy usualmente, estos carros salían en las películas de los Playboys que existían en Europa. Este auto es un auto que le llamaban el modelo tiburón, por la forma que tiene una forma alargada. BMW de 628 CSI, de origen alemán. Bueno, ahora estamos con el WIC Special, año 1956. Este es un auto de ocho cilindros, gasolinero. Funciona a la perfección. Cada una de las piezas que ustedes ven aquí han sido traídas de Estados Unidos. Es un auto que rinde tributo al rey del rock and roll, Elvis Presley. Si ustedes ven la parte interior, es un auto que es una belleza. Realmente, tal vez sea un auto o uno de los autos más bonitos de esta colección, porque se encuentra realmente intacto. Funciona. Los autos de esta colección, cada uno de ellos, funcionan a la perfección. Los hemos restaurado y los hemos puesto en exhibición ahora dentro del museo, pero tienen la finalidad de que los niños, los adolescentes, conozcan de la historia del automóvil y cómo poco a poco los autos fueron cardianos. Y fue modificándose la estructura de los autos. Hoy los autos son muy livianos, tienen muchas piezas de plástico, mientras que los autos antiguos eran 100% de metal y autos muy pesados. Buick Special 1956. Estamos ahora con el Sheriff de Oxapampa. Este auto es un auto Ford Custom, año 1951. Este es un auto de ocho cilindros. Es un tributo a la policía, como ustedes verán. Tiene su sirena. Y un auto muy similar apareció en esta película de Disney. Cars, que era el Sheriff. Este es un auto que guarda absolutamente todas las piezas 100% originales. Los adornos, las llantas, el motor, todo es 100% original. Y si ustedes más adelante vienen al museo, van a ver que el interior es muy cómodo. Es un auto familiar y es un auto que rinde, como les digo, un tributo a la policía. Y en este caso es nuestro Sheriff de Oxapampa. Bueno, ahora estamos con un automóvil alemán. Este es de la marca Volkswagen. Es un auto emblemático en la década de los 70's. Fue muy común entre los jóvenes y de la moda hippie. Este auto rinde tributo a los Beatles. Se le denomina la Beatles Vagen. Toda la parte interior está decorada justamente en tributo a este grupo inglés de música. Que según muchos entendidos fue el grupo más grande y más icónico de la historia. La Beatles Vagen es un auto con un motor muy sencillo. Un motor de cuatro cilindros. Y que se encuentra aquí en el Museo Vintage Años Dorados en Oxapampa. Para que todas las familias, todos los niños y adolescentes lo visiten y lo puedan conocer. Ahora vamos a ingresar al museo propiamente dicho. El museo se compone de diversas salas. Hemos visto la parte externa con los autos de colección. Ahora los vamos a invitar a que subiendo estas gradas podamos comenzar. Aquí en esta primera sala tenemos diversos homenajes. Tenemos piezas antiguas de la historia de la radio, la historia de la música, la historia de diversas épocas de nuestra historia contemporánea. Nuestra intención es que los niños, los adolescentes puedan conocer sobre cultura, sobre valores, pero también a partir de esta experiencia lúdica, conociendo en vivo y en directo los antiguos instrumentos, objetos con los que sus abuelos o sus padres interactuaron. Vamos, los invitamos. Ahora estamos en una de las salas principales del museo. Aquí rendimos tributo a lo que es la historia de la televisión, la historia del cine, la historia de la música. Y vamos a ver juntos cómo es que desde los años 30, años 40, años 50, comenzaron a llegar las primeras radios al Perú. La primera televisión, como muchos saben, se comenzó a dar en la época de los 60. En la década de los 60, cuando llega el hombre a la luna, en el año 1969, es que comenzamos ya en el Perú a tener las primeras transmisiones en blanco y negro. Acá tenemos televisores en blanco y negro, radios de seis bandas. En esa época, nuestros abuelos, nuestros padres, escuchaban emisoras de Francia, de España, del extranjero, sin necesidad de tener Wi-Fi, de tener Internet, simplemente a través de la magia de la radio. La radio era indispensable en las familias. Y luego, posteriormente, se evoluciona de la radio a la televisión. Las primeras televisoras en el Perú eran dos y teníamos televisores con tubos. Y todos eran inicialmente de blanco y negro. Ya en los años 80 comienza la televisión a color. Y posteriormente, también vamos a poder ver la historia de las comunicaciones con diversos teléfonos, diversas planchas, máquinas registradoras. Vamos a ver también monedas antiguas, billetes antiguos, que hemos ido recopilando de nuestra historia contemporánea del Perú. Esto es historia pura, historia viva, que queremos compartir con toda la región pasco, la selva central y todo el país entero. Ya estamos propiamente dentro de la casa. Esta es una casa, una casa-museo. Es un museo comunitario. Y como ustedes podrán ver, esta es la sala de la casa. Y en la casa tenemos la exposición de diversos instrumentos, objetos, que vamos a ir mostrando paso a paso, desde unas mesas fabricadas a partir de unos carruajes, desde una mesa adicional que tiene como base una estructura de una máquina de coser Singer, cuadros muy antiguos, tenemos también unas lámparas de fierro forjado. Todo lo que tenemos aquí es parte de nuestra casa, pero tiene un contenido y un valor histórico. Nuestra intención es que nos acompañen a recorrer cada una de las diversas salas que tenemos dentro de aquí del Museo Vintage Años Dorados y podamos ir aprendiendo sobre cultura, historia, educando a los niños para que conozcan nuestro pasado tan rico en el país. Bueno, ahora tenemos para que ustedes puedan conocer nuestra Oploteca. Una Oploteca es una colección de armas antiguas, pero quiero destacar lo que tengo para mostrarles en mis manos. Esta es una máquina especial, una máscara, que utilizaban los americanos en la Segunda Guerra Mundial. Esto evitaba justamente de que exista el riesgo de contaminarse con el gas mostaza. Son máscaras antigas utilizadas. Acá inclusive tenemos la mochila que utilizó el soldado americano que usó esta máscara en la Segunda Guerra Mundial. Todos son objetos de diversas épocas. Tenemos armamento, armas de los bucaneros, de Francia, de España, de Italia, rifles. Tenemos pistolas de la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas perteneció a la SS de Alemania, de la Alemania nazi. Tenemos pistolas también del Viejo Oeste norteamericano. Entonces, nuestra intención es que puedan ustedes conocer la historia de las armas y la historia reciente, contemporánea de nuestro país a través de esta visita. Y puedan, en forma directa, ver los armamentos y ver la historia de cada uno de ellos. En esta sección le rendimos un homenaje al juguete antiguo y a los autos en miniatura. Tenemos una colección de más de 3.000 autos de diversos materiales y de diversas épocas. Pero también tenemos, por ejemplo, este caballo con resortes, que es una joya. Este carro o este caballo se exhibía en la tienda Sears en Lima y servía para que muchos niños, no nos podemos imaginar cuántos niños han disfrutado de este caballito. Y los diversos triciclos, los diversos juguetes. Tenemos acá un circo antiguo. ¿Para qué? Para que los niños de hoy conozcan que los padres, los abuelos, jugaban con diversos objetos, diversos elementos que hoy, lamentablemente, ya han pasado al olvido. Los triciclos, los juegos de mesa que antes compartían las familias, ahora se han ido dejando en el olvido. La tecnología, los juegos electrónicos han cambiado los hábitos de los niños. Ya no se comparte tanto como antes y eso ha hecho que las familias cada vez se vayan desintegrando. Tal vez el padre trabaja, la madre trabaja y los tiempos libres de los niños ya no los ocupan compartiendo con otros niños, sino más bien en juegos electrónicos que pueden ser muy entretenidos, pero no fomentan la unidad y el concepto familiar como era en la época de los 50's, de los 60's o de los 70's. Queremos agradecer la visita de ustedes a nuestro museo vintage Años Dorados, aquí en Chontabamba, acompañados de dos personajes entrañables, nuestro Topoyillo y nuestro Popeye. Estos muñecos crearon una época, una serie de costumbres en los niños. Topoyillo, en la época de los 70's, de los 80's, enviaba a los niños a dormir a las 7 de la noche. Hoy Topoyillo no existe más y también se han perdido muchas costumbres, muchas historias, como por ejemplo las historias que compartían las madres con sus niños a través de cuentos, como Pulgarcito, El Gato con Botas. Nuestra intención en el Museo Comunitario Vintage Años Dorados es hacer una sección de cuentacuentos y también promover en el año 2021, cuando tengamos nuevamente clases presenciales, un concurso de cuentos, para que los niños puedan redactar a partir de cualquier objeto, puede ser un pinocho, puede ser cualquier objeto del museo, puedan elaborar una historieta, un cuento y vamos a premiar a los niños que con su creatividad y su inocencia puedan desde su cabecita crear historias y por qué no fomentar que más adelante desde Chontabamba o de Oxxapampa tengamos un Mario Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque desde niño se tiene que educar para valorar. Educar a los niños es una tarea en la que el Museo Comunitario Vintage Años Dorados está trabajando desde hoy y esperamos seguir adelante con el apoyo de todos ustedes. Gracias por visitarnos al Museo Comunitario que abre sus puertas para todas las familias y las escuelas de nuestro país. Muchas gracias.